Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver las barandillas o pasamanos de escalera es esto que estáis viendo, esta es de acero inoxidable, el material es acero inoxidable estas barandillas o pasamanos, os voy a dejar un enlace en el anuncio donde podéis comprarlas y allí tenéis varias medidas y precios que en el enlace que os adjunto a la dirección lo podréis ver y así podéis escoger la que más os conviene, están en varias medidas, por si la necesitamos más corta, más larga, etc. aquí tenemos otra a la vista y recordad que en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace donde podéis comprar y ver las características de las barandillas y precio, barandillas, barandas o pasamanos, como lo queráis llamar gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like y no os olvidéis darle a la campanilla y compartir y suscribiros al canal, ok? gracias y hasta el próximo vídeo